¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos con los mejores celulares de Huawei. Y es que parece mentira, pero la gente está muy pendiente de los celulares Huawei, incluso más que Samsung y Xiaomi. Pero bueno amigos, si están aquí, aman a Huawei y quieren comprar un verdadero calidad-precio, quédense hasta el final y sean bienvenidos a Jungla Moderna. ¿Qué pasa gente? Para absolutamente nada un celular de Huawei. Pero si eres una persona que cree, ojo a esto, que cree que puede vivir sin los servicios de Google y usar otras alternativas, pues adelante, allí sí te lo recomiendo. Siempre va a haber algo que vas a extrañar de Google, pero siempre puedes encontrar una alternativa a ello. ¿Y qué celulares de Huawei te recomiendo exactamente? Pues aquí va la lista. El Huawei Y6P. No es el más barato de Huawei porque el más barato es el Huawei Y5P. Pero este Huawei Y6P se encuentra a un precio sumamente bajo. Lo vi por Amazon España entre los 120 euros. ¿Qué tenemos en el Huawei Y6P? Un diseño tremendamente bonito. A pesar de que es de plástico, luce sumamente bien, porque es un plástico pulido. No sé muy bien de texturas, pero luce como reluciente. Tenemos una pantalla de 6.3 pulgadas IPS HD+. No es Full HD+, y es algo que no me gustó mucho, ya que otros celulares por el mismo precio ya tienen Full HD+. Pero pues tampoco está mal esta pantalla. En velocidad tenemos al MediaTek Helio P22, 3 GB de RAM, acompañados de una GPU Power BR-GE8320 y 64 GB de almacenamiento interno, que dan una puntuación en el Antutu de 95.000 puntos. Bastante bien para navegar y jugar juegos sumamente básicos. Y no tan básicos, pero sí a gráficos bajos. En camadas tenemos 4 lentes, 3 por la parte de atrás y 1 por la parte de adelante. Los de atrás serían de 13, 5 y 2 megapíxeles, que serían principal gradangular y profundidad. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. En baterías tenemos 5000 mAh. Es tremendamente muchísimo, mucho, mucho, pero que muchísimo. Pero hay un problema, su carga rápida. Amigos, solamente hay 10 watts de carga rápida, es muy poco, se tardaría más o menos unas 2 horas en cargarse al 100%, pero por lo que cuesta, que son 120 euros, está súper bien. Pasamos al siguiente, el Huawei P40 Lite E. Ahora vamos con el P40 Lite E, que me sorprendió mucho, la llegada de este móvil. Porque el año anterior no había un P30 Lite E. ¿Por qué carajo lo recomiendo? Pues porque este P40 Lite E es una buena opción calidad-precio. Está entre los 150 y 170 euros, pero este sube un poco más de potencia en comparación al anterior. Sería un gama media baja más o menos. Si quieren ver en qué gama está su celular, les invito a ver el video en las tarjeticas de arriba. ¿Qué tenemos en el P40 Lite? Pues tenemos una pantalla de 6.39 pulgadas IPS HD+. Tenemos el Kirin 710F, acompañado de una ARM Mali G51 MP4. Con 4 GB de RAM y 64 GB internos, alcanza una puntuación en el Antutu de 182.000 puntos. Una curiosidad es que puede correr Fortnite a 30 FPS en gráficos bajos. Allí lo tienen para los que quieran. Las cámaras son 3, 48, 8 y 2 megapíxeles que serían principal que la angular y retrato. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. La batería es de 4000 mAh con carga rápida de 10W. Sinceramente es una buena opción que vale la pena pagar, pero como siempre lo voy a repetir mucho en este video, si no te importan los servicios de Google. Porque me faltó agregar al inicio que pues dentro de los juegos no podrás guardar tu progreso en Google. No le sirve el Uber Drive y a medida que vaya recordando más apps importantes de Google, las voy a ir nombrando en el video. El siguiente punto tenemos al Huawei P Smart S. El Huawei P Smart S es otro celular de Huawei que voy a recomendar. Es muy pero que muy parecido al anterior en la lista. La única diferencia que te podría mencionar es la pantalla. Pues porque aquí tenemos 6.3 pulgadas OLED y es Full HD Plus amigos. Lo bueno es que es OLED y Full HD, algo que mejora en comparación al anterior. Y sí, tenemos desbloqueo en la pantalla por huellas. El diseño como tal es de plástico por si alguien se lo pregunta, como todos los anteriores. En procesador tenemos al Kirin 710F, una ARM Mali-G51 MP4, 4 GB de RAM y 128 GB internos de espacio que alcanzan una puntuación en el AnTuTu de hasta 144.000 puntos. Lo cual será suficiente para navegar y jugar juegos no tan pesados. Va a rendir muy pero que muy parecido al anterior por no decir que igual, a pesar de que baja un poco más el puntaje en el AnTuTu. En cámaras tenemos 3 lentes en la parte trasera. 48, 8 y 2 megapíxeles que serían principal gradangular y retrato. La cámara frontal es de 16 megapíxeles. En batería tenemos 4000 mAh con carga rápida de 10W. Por su precio que son 200€. Está perfecto, aunque sinceramente yo preferiría poner 20 o 30 dólares más, o euros en este caso. Y comprar el Redmi Note 9S. Así de esta manera voy a obtener todos los servicios de Google, además de una mejor potencia. Y si encuentras el Poco X3 NFC, pues mucho mejor. Pero bueno, yo te doy sugerencias, tú al final tienes la decisión. En el siguiente puesto tenemos al P40 Lite normal o la versión 5G. Ojo, el P40 Lite y la versión 5G no son los mismos celulares. Podríamos decir que el P40 Lite es un gama media y el P40 Lite 5G es como un media alta. Vamos a contarte las características y sus diferencias. El P40 Lite cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas Full HD Plus IPS. Mientras que la versión 5G, además de tener una pantalla un poquito más grande de hasta 6.5 pulgadas, pues también cuenta con HDR10 y hasta 96% de certificación NTSC. En velocidad tenemos en la versión Lite normal un Kirin 810, una ARM Mali-G52 MP6, 6 GB de RAM y 128 GB internos que alcanzan una puntuación de 283.000 puntos. Ojo a esto. Mientras que la versión más gorda 5G tiene un Kirin 820 5G, o sea que va a ser compatible con la red 5G. También tenemos una ARM Mali-G57 MP6, 6 GB de RAM y 128 GB internos con memoria UFS 2.1 que alcanzan una puntuación en el Antutu de hasta 373.000 puntos. Una tremenda barbaridad. En cámaras también son diferentes. En el P40 Lite tenemos 4 cámaras de 48, 8, 2 y 2 megapíxeles, que serían principal gran angular, retrato y macro. En la frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles. Las cámaras en el P40 Lite 5G son también 4 en la parte trasera, pero suben un poquito más de píxeles y serían de 48, 8, 2 y 2 megapíxeles. Principal gran angular, retrato y macro. En la parte de adelante tenemos una sola cámara que sería de 16 megapíxeles. Evidentemente las funciones en la versión 5G son muchas más dentro de las cámaras. La batería del P40 Lite y la del P40 Lite 5G son unos monstruos de batería amigos. 4.200 miliamperios con 40 watts de carga rápida. Si a mí el Redmi Note 9S con 18 watts se tarda 1 hora y 20 minutos y son 5.000 miliamperios, ¿qué se podrán imaginar la velocidad de este P40 Lite y P40 Lite 5G a la hora de cargarlo? Cuando mucho, en 40 minutos estaría al 100%. Es decir, se subiría un 2% cada minuto o incluso más, pero esto ya depende de cómo está optimizado cada celular. En precio es que cambia un poco la cosa, pues el P40 Lite te puede costar unos 240 euros o dólares, dependiendo de dónde vivas, el link en la descripción. Mientras que el P40 Lite 5G se eleva unos 100 dólares más, hasta los 330 dólares o 340 euros más o menos. Pasamos al siguiente, el Huawei Nova 5T. El Huawei Nova 5T lo metí en el top pasado de los mejores Huawei calidad-precio y también merece estar aquí en este video. De hecho, no creo que haya otro mejor celular calidad-precio de Huawei en estos momentos. ¿Por qué digo esto? Pues vamos a ver sus características. Tenemos una pantalla de 6.26 pulgadas IPS Full HD+, con hasta 96% de certificación NTSC. La calidad de audio es brutal y el diseño es de destacar, amigos, sobre todo en la parte trasera. En procesador tenemos al Kirin 980, una ARM Mali-G76, 6 GB de RAM y 128 GB internos con memoria UFS 2.1 que alcanza en el AnTuTu hasta 376.000 puntos. O sea, bastante, bastante bien. Este es un móvil de gama media-alta, casi tirando para alta. No creo que haya otro mejor calidad-precio en la gama que este. ¿Por qué metí entonces el Huawei P40 Lite 5G? Pues porque sé que en muchos países es difícil encontrar este Huawei Nova 5T. Si no lo encuentras y si te hace más fácil el Huawei P40 Lite 5G, pues mete por el P40 Lite 5G. Vamos a ver qué más tenemos aquí en este Huawei Nova 5T. En cámaras tenemos 4 lentes de 48, 16, 2 y 2 megapíxeles, que serían principal gran angular, retrato y macro. La frontal es de 32 megapíxeles. Lo bueno es que aquí podemos grabar en 4K, al igual que en el Redmi Note 9S. Puede grabar hasta 960 FPS en cámara lenta. Ojo, tienes un híbrido de hasta 30X. O sea, es una locura, amigos. Una locura de cámaras. La batería es un poco pobre, de 3.750 mAh. Es algo triste, pero tiene carga rápida de 22W. Lo cual lo compensa un poco. En máximo unos 40-50 minutos estará al 100% o incluso menos minutos, amigos. ¿Sabes el precio? ¿Tú seguro crees que es de 400 dólares más o menos? Pues no, amigos. Este móvil se puede encontrar en Amazon hasta en 330 dólares. Y en Amazon España en 280 euros. Si vives en España y no te importan los servicios de Google, no lo consideras más, amigos. Aquí está tu celular. Sé que son muy pocos los que ven este video y van a comprar un gama alta, amigos. Y más aún sabiendo que es Huawei, que no tiene los servicios de Google. Pero en caso de que quieras comprarte un Huawei de gama alta, vete a por estos dos. El Huawei Mate 30 o el Huawei P40 Pro. Pongo estas dos opciones juntas porque sé que es muy difícil encontrar el Mate 30 a secas en cualquier tienda. Es por eso que si no lo encuentras, mejor vete por el P40 Pro. En cuanto a velocidad, es muy similar. Ya que ambos alcanzan cerca de los 440.000 puntos en el Antutu. Ambos llevan el Kirin 990. En cuanto a pantalla también es casi lo mismo. No vas a notar mucha diferencia. Ambos son OLED. Y la del P40 Pro puede ser un poco mejor por las configuraciones que ya trae. Respecto a las cámaras, el P40 Pro es mucho superior al Mate 30. Pero muchísimo, llevando una de las mejores configuraciones. Y baterías son exactamente lo mismo. Ambos tienen 4200 mAh con carga rápida de 40W. Sumado a una carga inalámbrica y carga reversible. Los precios varían sobre los 800 y 1000 dólares. Dale un buen like al video si te gustó. Comenta, comparte, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Bye.